Primero que nada, vamos a apagar la alarma que me está poniendo nervioso Ya, apagada No, 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 no ¿Qué? Ya empezó la noche Ah, eso lo apagó, ¿eso lo encendía? Sí Ah Bueno, entonces eso significa que Hey, muy buenas a todos los chicos y chicas del canal Yo soy Skler303 Y en el día de hoy me encuentro con mi querido compañero Ferred y nos vamos a morir Buenas Ah, no ¿Se abrió la puerta sola? No hay nadie, Ferred No hay nadie, no hay nadie ¿Cómo que no te cargas? Es que me todo y no me cargó el mapa ¿Cómo que no te cargas? O sea, sí, pero Mira, ya me cargó la cama Ya están cargando texturas poquito a poquito Ay, no Bueno, como ya me diciendo chicos Y en el día de hoy nos encontramos nuevamente en Roblox Pero esta vez en Final Fantasy 4 ¿Qué rey fue eso? ¿Escuchaste esta risa? Sí, ya me cague Vámonos a la cama ¿Qué? ¿Qué? Hola Oye, no veo nada WTF, ¿Dónde estoy? Ferred Ferred ¡Ábreme, desgraciado! ¡Ábreme, desgraciado! ¡Ábreme! 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 ¡Ábreme, desgraciado! ¡Ábreme, desgraciado! ¡Ábreme, desgraciado! ¡Ábreme, desgraciado! ¡Ábreme, desgraciado! Te voy a matar, desgraciado Escucho pasos, ¿tú sí? ¿Tú no? ¿Pero no? No ¿Quieres decir dónde están los animatrónicos? Espérate, creo que ya escucho los pasos Espérate, creo que ya escucho los pasos Pues vamos Eh, no De hecho están buggeados Pero ella nos mata Pues me voy ¿Quién cerró la puerta? Yo no fui ¿Qué puerta? ¡Pero si hay arte! ¡Mira, vende, vende! ¡Ahí viene! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Qué ese grito, macho? ¡Dios! ¡Ay, guay! Se va por el otro lado, eh Por acá ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Qué? La cama ¡Ah, sí es cierto! ¡Alumbra a estos desgraciados! A ver, no haga ruido No se ve aquí ¿Oxido se metió? ¡Mira! Escucho pasos por la izquierda Bueno, es que es el único difundo Que me funciona ¡Ah, tremendo! Bueno, entonces tú encárgate de la izquierda Y yo de la derecha Vete, 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 vete ¡Oh! ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¡Ah! 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 Fue tan fuerte y bonito Que se fue tan discordé ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¿Hay alguien aquí? No No Vete, vete feo Vete, largate ¿Está guapa por favor, no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Ahí te quedas! ¡Estaba enfrente de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Hay una luz! ¡Ya se fue! ¡Había una luz! ¡Te juro que había una luz amarilla! ¡Ah! ¡No había ruido! ¡No había ruido! ¡No había ruido! ¡Pero por qué te... ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oye! ¡Creo que se metió Foxy! ¡Ah! ¡¿Y ustedes qué?! ¡Checa a tu lado! ¡Vale! ¡Checa a tu lado! ¡Vale! ¡What?! ¡Estaba! ¡Estaba! ¡Estaba chica! ¡Estaba chica! ¡Estaba chica! ¡Checa a tu lado! ¡Checa a tu lado! ¡Checa a tu lado! ¡Checa a tu lado! Creo que ya se fue. Se fue. Ok. La verdad que... Sabemos que está en la puerta porque se ve la luz como amarilla o azul. O sea, azul, bon y amarilla. Ok. 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 Todavía no está. No se ha metido Foxy, va. ¡Ve! Uff. Bueno, 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 bueno. ¿Pero son? Eh... Son las... Apenas son las tres. Apenas son las tres. Apenas, bro. ¡Vaya! 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 Mira, ya se ve la luz de Bonnie, eh. No sé si alcanzas a verla, ¿ven? A ver, voy. Que se ve con una luz azul en la esquina. Mmm... Yo no veo nada. De hecho, lo veo todo burroso. ¿Qué pedo? O sea, en la esquina de donde está... Oye, tú... Oye, tú también lo ves todo burroso. O sea, al fondo. No. Yo sí. ¿Qué pedo? Como droga. Lo veo burroso como drogado, sí. Bueno. Mientras vamos a ponernos a jugar con estos juguetes, que... ¿Qué rayos son estos juguetes? ¿Qué rayos son estos juguetes? Me cago del miedo, en serio. Oh, shit. Téatricos. Sí. ¿Tiene el abanico? Clásico. Sí. Un clásico. ¿Puedes checar a chica? Un clásico para... Ah, sí. ¿Cómo va chica? No hay nadie. A ver, los monos feos se bien aparecen. Es verdad. Cuando aparezca uno de esos significa que ya van a salir, eh. Bueno, mientras vamos a la cocina. Tengo hambre. Veamos. Mira, aquí está chica. Bonnie sigue... Sin... ¿Dónde estás? ¿Qué es este bebé? ¿Qué haces allá? Quería... Quería una... Oye, creo que se metió Foxy. ¿Una qué? Ah, no. Es que vi las puertas moverse. Yo creo que va a salir a partir de la noche de dos. Te juro que vi las puertas moverse. Uy, ya vi la luz. Ya vi la luz de chica. Mira, 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 mira. Ah, 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 ya vi. Ya vienen, eh. Eh, escucha bien. Escucha bien las respiraciones. Sí, sí, sí. Silencio, silencio, silencio. Ya no hay que hacer tanto ruido. ¡Ay! Me caigo un poco, eh. ¿Alguien? Su máquina, tremendo susto. Escucha bien las respiraciones, ¿ok? ¡Gracias! ¡Uy! Concéntrate en la tuya mejor. ¡Uy! ¡Uy! ¿Te puedes callar? Por favor, que no escucho nada. Ay, bueno, ya. Es que luego va a ser un poquito como armadito el gameplay. ¡Hola, chica! ¿Cómo andas? Me caigo un poco, eh. ¡Ah! Sí vi la luz. Mantén controlado a ese. Hazlo como en el juego original. Quédate unos cuatro segundos. Vale, 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 vale. Cierra la puerta. Sí, entregué. ¿Está ahí? ¡Sí! Oh, veo la luz. No me deja usar la luz. ¿Puedes alumbrar los muñecos? Espera, te voy a intentar abrir, eh. Voy a intentar abrir. Oye, no me funcan los muñecos. Ok. Funcionó. Funcionó. Cerré la puerta y se fue. ¡Uy! ¡No me cierres, hijo de... Yo no cerré, Hugo. ¿Entonces quién me cerró? No sé, tú. ¡Claro, sí! Me voy a cerrar yo mismo. Te creo capaz, la verdad. Bueno, yo también, la verdad. ¿Qué fue? Es un bobo, eh. Me la peló. Obviamente no me asusté. ¡Claro, claro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de tú! ¡Me asustaste, desgraciado! ¡Ah! ¡Ay, hijo! ¡Fush! ¿Está cerca? Si está cerca, Sierra. No, afortunadamente la estoy espantando. ¡Uy! ¡Uy! ¡Dos bobos! ¡Dos bobos, anda! Silencio total. ¡Dos bobos, anda! ¡Dos bobos! ¿Quieres dejar de mirar el reloj? ¿Quieres dejar de mirar el reloj? ¡Eh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Perret! ¡Seis salen! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamooo! ¡Vamoooos! 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 ¡Guardón de noche! ¿Qué clase de traducción es esta? Light guard... Yo lo tengo en inglés. Diversión con push trap. ¡Oh! ¡Ten with push trap! Haz clic en el pasillo para usar la linterna. Click trap, ok. Ok. Eh, solo estás tú y soy en el cuarto, eh. ¿En serio? ¡Ah! ¡Wow! Entonces ya... Tengo que agarrar a alguien al azar. Entonces... Escucha bien. Escucha los dos pasitos. Vale. Enciende la luz. Espera, ¿tú me ves? ¡Oh, espera! ¿Enciende? No la luz, pero no a ti. No, espérate, que nos puede adelantar ahora hasta la noche duro. Con calma. ¿Se movió? Sí. Ok. Recuerda, dos pasitos y está en la X. ¿Puedes dejar de alumbrar cada rato? Así no se mueve, Bubu. ¿Cómo se mueve? Bueno, es que eres tonto, te voy a matar. ¿Por qué le dieron el...? ¡Lo logré! Buena. ¡Lo logré! ¡Vamos! What? ¿A dónde se fue? Ya empezó. Regresa hasta el cuarto. ¿Dónde estoy? Oye, ¿cómo me regreso al cuarto? No sé dónde estoy. ¿Cómo rayos me viste? Oye, no empezó a la noche. Es que se veía la luz encendida. Ah, tremendo. ¿Y al inicio? ¿Estás ready? Sí, man. ¿Dónde iniciará? ¿Estamos listos o qué? No, no estoy listo. Veo la de chica. Veo la de chica. Yo veo la de la grande. Veo la de chica. ¿Qué prefieres? Ver gas o ver gotas? Eh, es Foxy. ¡Ah, shí! Se metió, se metió ¿Se metió? Bueno, es que yo vi la luz roja aquí en medio No sé si tú la viste también No, yo no vi nada Estás todo esquizofrénico, Ferrer Ya estoy viendo ya la luz de Bonnie, eh Vale, vale Tony, cállate, por favor ¡Tony! ¿Ves la luz roja? Yo sí ¡Ay! Sí está Aquí está el bobo, eh Ya vi, ya vi Ya lo vi Ok, ¿qué rayos pasó? ¿Lo cerraste? En teoría, sí Noche 2, 2 AM Guardón de noche Traducciones Español Español Ya, vos, tenemos los dos minutos, ¿verdad? No, ahora son las 12 ¿Le doy ya? Ah, vea, lo cedió solo, de hecho Cedió solo, Ferrer, prepárate, ya vinieron ¿Ya empezó? Sí, ya vinieron y yo no le di, te juro que no le di A mí no me cargan las texturas Ay, no Veo, veo al oso haciendo pose T ¿Cómo que, como que pose T? Sí, déjame, no tengo capa Bueno, yo me encargo de los dos en lo que tú estás con eso ¡Tony! Ahora yo me quiero quedar en el lado derecho Vale, yo también quiero conocer a tu compañero Bonnie ¡Gall brother! Ah, bueno, todavía no estás Te daré unos segundos ¡Hija, te mentí! ¡Hija, te mentí! ¡Lo sabía! ¡Hija! ¿Y qué tal tu día? ¿Y qué tal tu día? Pues, normal Me mordió la cabeza un oso de metal gigante Eh, Foxy ya viene para acá, eh Uy Se metió por el medio, eh ¿En serio ya se metió? Ya está adentro No, hay que seguir No, sigue atrás ¡Muriste! ¡Muriste! ¡Ay! ¡Ay, no! Oh, listo Muy bien, pues, vamos a darle No, 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 no Ah, bueno A ver, no me cargó ¿Ya? De hecho, solo te veo Un cuerpo, sin cabeza Y todo listo Oh, ok Entonces sí, mejor esperemos Bueno, en lo que te cargue Yo voy a visitar todo No lo hagas Porque ya lo inicié ¿Qué serás, hijo de? Sí, sí eres Yo me quedo con Bonnie, eh Tú eres malísimo Bueno, chica Tú y yo estamos solos Otra vez ¿Quieres ir a la cocina Por un pan? ¿Te quieres callar? Estate más al pendiente De la respiración Puedes prender la luz Desde la altura De la puerta Eh, vi la luz Veo la luz de Foxy De hecho Te juro que este juego Me pone los pelos de punta ¿Qué son las? Son las Son las dos Son las dos ¿Qué? Oye, no escucho los pasos, eh Te lo juro No escucho nada Bonnie está aquí Uy Espérate, espérate cinco segundos ¿Quién? ¿Por qué? Se abrió solo la puerta Quedó grabado Y bueno, chicos Pues hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así No te olviden de dejarse like Suscribirse Y activar la campanita Yo soy Skalert Sin estrés Y White Ferret Y nos despedimos Ferret se despide Bye Adiós